Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal como hacer en el vídeo de hoy vamos a abordar un problema que muchos usuarios de TikTok enfrentan y es no puedo enviar mensajes en TikTok así que si estás experimentando problemas con el envío de mensajes en la aplicación no te preocupes porque te guiaremos a través de varias soluciones para resolver este problema así que si te interesa este tema no perdamos más tiempo y comencemos si quieres cumplir con este proceso lo primero que vamos a hacer es asegurarte de que tu dispositivo esté conectado a una red wifi estable o que tenga conexión de datos activa la falla de conexión a internet puede impedir que se envíen los mensajes correctamente también verifica si otras aplicaciones en tu dispositivo tienen acceso a internet para descartar problemas de conexión general prueba saliendo de TikTok completamente en dispositivos Android ve al menú de aplicaciones recientes y desliza TikTok hacia un lado para cerrarla en iOS desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y desliza TikTok para cerrarla ahora vuelve a abrir TikTok y prueba enviando un mensaje nuevamente verifica también las actualizaciones pues asegúrate de que tienes la última versión de TikTok instalada para ello ve a la tienda de aplicaciones en tu dispositivo puede ser Google Play Store o App Store y busca TikTok ahora bien si hay alguna actualización disponible pues descárgala e instálala para asegurarte de que estás utilizando la versión más reciente que podría solucionar problemas conocidos también verifica los permisos de la aplicación en la configuración de tu dispositivo asegúrate de que TikTok tenga los permisos necesarios para acceder a tus mensajes y también a tus contactos en Android ve a configuración, aplicaciones, TikTok, permisos y verifica que todos los permisos relevantes estén activados en iOS ve a configuración, TikTok y asegúrate de que los permisos necesarios también estén activados recuerda también revisar la configuración de privacidad de TikTok pues asegúrate de que tu cuenta no tenga restricciones que impidan pues el envío de mensajes ve a tu perfil en TikTok, toca en los tres puntitos o en configuración y revisa las opciones de privacidad verifica que la opción para recibir mensajes esté habilitada y que no hayas bloqueado al usuario al que intentas enviar un nuevo mensaje si ves que ninguna de estas cosas te funciona o si tienes acceso a otro dispositivo entonces intenta iniciar sesión en tu cuenta de TikTok desde otro teléfono y prueba enviando mensajes desde allí esto puede identificar si el problema está relacionado con tu dispositivo original o si de verdad es un problema con la cuenta si después de probar todos estos pasos el problema persiste entonces contacta con el soporte técnico de TikTok ve a tu perfil y toca los tres puntitos o el icono de configuración y selecciona reportar un problema y ahora siga las instrucciones para informar sobre el problema con los mensajes bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo pero si este fue de gran utilidad para ti no olvides regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!